Con el auspicio de Bayer Boliviana Corteva Barper Agro Agroforce Alicor Solfor Clínica Dental Solís Recauchutadora Potosí Mainter SOS Agro Santa Cruz Agropecuario Buenos días querido amigo, bienvenido a Santa Cruz Agropecuario. Gracias por acompañarnos y seguirnos como toda la semana, los fines de semana, en el único programa agropecuario emitido a través de toda la red de canales de televisión en las provincias productivas del país. Acompáñenos porque aquí inicia Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario Vamos a iniciar Santa Cruz Agropecuario con la entrevista que logramos con Rodrigo Molina, representando a Cade Oro, que nos habla sobre la producción de los animales de alta genética de la raza CENEPOL. Cade Oro Cade Oro es una empresa agropecuaria que tenemos como misión la producción de alimento y de genética. Dentro de la división de genética animal, creo que tenemos el orgullo de decir que en Cade Oro tenemos 40 años ya haciendo selección genética en carne y leche, en el tema de ganadería de corte. Nosotros estamos convencidos que el cruzamiento industrial es una herramienta fundamental para conseguir productividad más alta, ciclos más cortos, calidades de producción y de carne mejores, que son los nuevos requisitos que va a tener este nuevo mundo en donde ya Bolivia exporta. Venimos muchos años trabajando muchos cruces. Dentro de Cade Oro hemos utilizado más de 20 razas en cruzamiento. En el área taurina, nosotros hemos escogido la raza CENEPOL para hacer el cruzamiento. Tiene las características que se adaptan a la realidad del suelo boliviano. La diversidad que existe en Bolivia de suelos, de clima, de condiciones ambientales, de precipitaciones, hacen de que sea un lugar en donde es muy difícil trabajar la ganadería de carne. Se necesita mucha rusticidad, mucha adaptación y creemos que el CENEPOL con sus condiciones nos da esas características para hacer menos difícil el trabajo en el campo. Con CENEPOL venimos trabajando unos 20 años. Ya en la cabaña venimos trabajando hace unos 15 años propiamente haciendo selección de matrices. Estamos convencidos de que es una alternativa muy buena. El tema de la garrapata es un tema crítico. Creo que una ventaja indudable que tiene la raza es que tiene el pelo corto. Entonces no tiene los problemas que tienen otras razas que por ahí tienen un poco de pelo. También el tamaño del frame, que es un tema en el que venimos nosotros haciendo selección hace ya muchos años, que es buscando un frame moderado, un frame más productivo, más precoz, más carnicero. Nos ayuda mucho a padronizar la cría, que sean animales amplios de costillas, con lomos largos, fuertes, amplios, con posteriores, con buena musculatura, que llegue la musculatura al garrón. Todas esas características que estamos buscando en el frame ideal, digamos el biotipo ideal, creemos que nos aporta el CENEPOL muchas de esas características. Bueno, nos tiene muy entusiasmado el crecimiento que ha tenido la raza en los últimos años. Eso ha dinamizado bastante las actividades que se están haciendo en la asociación. Una de las actividades que creo que es muy interesante son estas pruebas de desempeño que se están haciendo. Creo que nos va a ayudar a definir nortes productivos, ya no solo únicamente por belleza racial, sino también por desempeño en el campo. Entonces, ahora en la prueba de desempeño hemos enviado un macho que ahora debe estar con unos 16 meses y una hembrita de la misma edad. Están entrando a competir en criterios de desempeño, que eso es lo interesante de esta prueba. Están midiendo en los machos, aparte de la belleza racial, se está midiendo desempeño como ganancias de peso, desarrollo testicular, con formación muscular y factores funcionales de los reproductores. Lo mismo en las hembritas, aparte de medir ciertos temas de belleza racial, de funcionalidad, también se va a medir el tema de fertilidad. Entonces, van a ser desafiadas esas hembritas muy temprano a toro y van a medir en cuántos días quienes preñan más rápido, pero en monta natural y sin trabajar con ningún tipo de hormona. Que eso va a ir demostrando la precocidad sexual que tiene la raza, que es una de las cosas que aporta. Así que vamos a estar nosotros, creo que entusiastas, participando de todas estas actividades que van a haber en la asociación. Creo que ahora hemos, creo que por el tema de la pandemia, un poquito hemos participado de una manera muy tímida en la prueba. Al año tenemos el compromiso de meter bastante más animales en la prueba porque queremos ser animadores y firmes, digamos, candidatos a poder ganar algunas de las categorías que están en juego dentro de la prueba. Bueno, y en Cade Oro estamos siempre con las puertas abiertas, con las tranqueras abiertas, como se dice, para recibirlos en el campo, para mostrar el trabajo que hacemos. Tenemos una venta permanente de reproductores de las razas CENEPOL. También vendemos matrices. Estamos abiertos a dar nuestras donantes para hacer trabajos de fertilización in vitro, hacer asesoría. Creo que tenemos una amplia experiencia, tanto en la raza como en ganadería de corte. Así que creo que tenemos un montón de herramientas que podemos ofrecerle al ganadero para que pueda ser más productiva su operación. Entonces, le vamos a dejar los contactos para que puedan acercarse a nosotros. Y a lo largo del año nosotros hacemos una serie de actividades como días de campo, shopping, remates. Así que lo vamos a estar informando a través de tu canal, Pablo, para que la gente se acerque a nosotros. Y creo que tenemos muchas alternativas que ofrecer para que el ganadero pueda aplicar en su campo. En las parcelas experimentales de Pozoia se creó una red de protección de cultivos. Veamos esta información. El ingeniero David Cortés, técnico-extensionista de Anapo, nos va a comentar sobre esta parcela que tenemos aquí con este ensayo. Contanos un poquito. Bueno, Dios Pablo, gracias. Bueno, ahorita, mediante Anapo, hemos creado una red experimental de nutrición de cultivos. ¿En qué consiste esto y qué objetivos tiene? El objetivo es determinar la respuesta a la fertilización con nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes a los cultivos de grano, para así poder desarrollar recomendaciones técnicas para un manejo sostenible de nutrientes en el suelo. Este ensayo que estamos viendo acá no es una parcela demostrativa. Realmente es un ensayo bastante grande y aquí ya se puede ver prácticamente un desarrollo comercial del producto. Exactamente. Ahorita estamos en... Bueno, dentro de la red experimental tenemos parcelas móviles y parcelas permanentes. Las parcelas permanentes son las que nosotros desde el año 2019, el verano 2019-2020, iniciamos con este programa, ¿no? Como le digo, aquí tenemos dos parcelas permanentes en el centro experimental, en la zona de Cuatro Cañadas, donde esta es su tercer campaña, que venimos con un sistema de rotación de cultivos y con un sistema de fertilización, ¿no? Estamos viendo las respuestas que tiene el cultivo a la fertilización para poder dar las recomendaciones a los productores, ¿no? Pero contanos un poquito en qué consiste este ensayo, si te parece, David. Perfecto. Aquí en este sitio permanente, haré un poco de... de rememorar las tres campañas. El verano 2019-2020 tuvimos soya, el invierno se hizo la rotación con trigo y hoy estamos con maíz, ¿no? Donde se han hecho los mismos tratamientos desde hace tres campañas, ¿no? Si podemos ver allá, tenemos el testillo absoluto, que es sin fertilización. Después tenemos otro con fósforo y azufre. Las iniciales, quiere decir los nutrientes que hay. Luego nitrógeno azufre, nitrógeno fósforo, nitrógeno fósforo azufre, nitrógeno fósforo azufre potasio. Y este último, nitrógeno fósforo azufre potasio y micronutrientes. Entonces queremos ver las interacciones de los cultivos a los nutrientes aplicados, ¿no? Entonces, todos estos nutrientes se aplicaron, se hizo una fertilización de base antes de la siembra. Y ya los micronutrientes los aplicamos ya cuando... en estado vegetativo, cuando el maíz tenía cuatro hojas, ¿no? Debo suponer también que ustedes ahí van a ver todo el tema del peso, el desarrollo, el tamaño de la mazorca, etcétera, etcétera. Exactamente. Nosotros hacemos todas las evaluaciones. Hoy hemos hecho una evaluación visual. Si podemos ver desde el testigo hasta el último tratamiento, hay mucha diferencia. En lo que es granos por hilera, diámetro de mazorca. Entonces vemos de que hay respuestas, ¿no? Nosotros al final ya hacemos una evaluación de lo que es rendimiento. También se hace el análisis de suelo al inicio de la campaña. Se hace un análisis foliar de nutrientes. Y también al grano se le hace un análisis al final de la campaña ya una vez cosechado, ¿no? Perfecto. Y nuestros amigos productores con seguridad que van a poder acceder a toda esta información una vez terminado este ensayo de cuánto es lo que gastan de repente en toda la fertilización en ponerle tecnología a su cultivo y cuánto es lo que recuperan a la hora de la cosecha. Exactamente. Nosotros mientras más campañas pasen vamos a tener más resultados. Tenemos resultados, pero estos ensayos son a largo plazo, ¿no? Ya tenemos varios resultados. En esta campaña tenemos 10 ensayos implementados, de los cuales 5 son permanentes y los otros 5 son móviles. Tenemos en San Ignacio de Velasco, en la zona de San Julián, acá en Cuatro Cañadas, en la zona sur. Nosotros tenemos en Okinawa y también en San Pedro, ¿no? Entonces son dosis fijas que estamos aplicando para ver las respuestas y vamos a poder dar unas recomendaciones bien adecuadas a los productores. Mientras más campañas pasen, van a ser los datos más precisos, ¿no? David, hay diferentes zonas donde se desarrollan estos trabajos, diferentes centros experimentales que tiene Napo. Invítalo a todos nuestros amigos para que puedan llegar hasta Napo y, bueno, acceder a la información. Exactamente. Invitamos. Nosotros también estamos haciendo algunos convenios con algunos productores para establecer, mientras en mayor número de ambientes establezcamos estos ensayos, vamos a tener más información. También estamos haciendo un acuerdo con el CREA Santa Cruz Este, que ellos tienen una batería de ensayo similar. Entonces, para tener más información es que estamos haciendo esfuerzo con los productores, con las asociaciones que hay también, ¿no? Perfecto. Gracias, David, por toda la información. Amigos, esto es el Pozoia 2021 y los invito a que nos acompañen a continuar en este recorrido en las parcelas demostrativas. Nos vamos al primer corte comercial de nuestras empresas, instituciones líderes que acompañan a Santa Cruz Agropecuario en estos 15 años. Enseguida retornamos con más. Santa Cruz Agropecuario Amigos Agropecuario, ustedes que están frecuentemente viajando por diferentes carreteras del país, yo quiero hacerles una recomendación. Óptica Sosa nos hace este tipo de lente, de gafas fotocromáticos con bloqueador de aquella luz que tanto nos molesta cuando tenemos una cantidad de horas elevadas en carretera y protegemos realmente nuestra vista con este tipo de lente o de gafas que realmente hacen un viaje mucho más placentero. Óptica Sosa, para proteger tu visión en el campo. Amigos Agropecuario El material que usamos en esta campaña de invierno 2020, 50-40, me gustó mucho este híbrido por el porte de la planta, luego por la sanidad, no tuvimos problemas de insectos y en tema de enfermedades también pudimos observar que es bastante sana, bastante tolerante, que el híbrido está bastante bien a la zona. Los productores no tenemos límite, nos levantamos temprano a ver el chaco, luchamos contra el clima, insectos, malezas, enfermedades y toda clase de dificultades. Lo que sabemos es trabajar la tierra y producir alimentos. Por suerte, hay empresas como Agroforce, que nos da soluciones para que nuestro trabajo sea más fácil y eficiente, con productos de calidad importados y distribuidos para toda Bolivia. Con Agroforce, hacemos una agricultura y producción sin límite. Remates 2021 Animales de genética, machos y hembras Todos los viernes a las 11 de la mañana Centro de remates Menonite Venga y hagamos negocios Remates 2021 Desde que nacimos, nuestro compromiso fue cuidar tu salud Con productos de tecnología eficiente, prácticos y rentables Ahora, nos estamos adaptando a una forma de convivencia Para continuar trabajando juntos Sin dejar de cuidarnos Good Chlor te protege Desinfecta Esteriliza Sanitiza Continuamos trabajando para cuidarte donde te encuentres Para que tú cuides de los tuyos Importadora Barber ECRL Calidad, tecnología y protección Encilaje de alta calidad Servicios y asesoramiento especializado De acuerdo a la necesidad nutricional que tienen sus animales Al terreno, zona de producción y clima Encilajes de sorbo, maíz, pasto y grano húmedo Con maquinarias apropiadas para un alimento de primera calidad Engorde sus ingresos Encilaje Solfor, soluciones forrajeras Desde la gobernación de Santa Cruz de la Sierra El licenciado Luis Alberto Dadi Alpire Nos habla sobre los pronósticos meteorológicos Para el próximo fin de semana Este surcito concluye hoy Finaliza hoy Mañana ya tenemos viento del norte Que a propósito tenemos un sábado despejado Caluroso por cierto Con la Agravante que el día domingo Retorna Vientos del Sur En su ingreso con lluvia Durante la mañana del domingo Y eso de alguna manera hace prever Que las lluvias no solamente van a Estacionarse el domingo Como también el lunes Y sobre todo el martes Las temperaturas que van a regir son las siguientes Me refiero al fin de semana 3 a la mínima y máxima 23 para los valles cruceños 20 a la mínima y máxima 27 para la chiquitanía Y Santa Cruz Capital y el resto de las provincias Vamos a tener 19 a la mínima y máxima de 27 Lo que vamos a concluir este fin de semana con un clima Por un lado sábado caluroso y el domingo un domingo más templadito Para inicio de la próxima semana Los vientos del sur continúan hasta el martes 23 Y las probabilidades de lluvia se van a dar prácticamente para toda la semana que viene Con énfasis el día martes Pero miércoles, jueves y viernes vamos a tener lluvias Que se especifican o mejor dicho que se reflejarán en chubascos ocasionales Y en forma aislada Las temperaturas que van a regir son mínima de 15 Y máxima de 26 para la zona de los valles cruceños Mínima de 21 y máxima de 30 para la chiquitanía Y Santa Cruz Capital y el resto de las provincias Vamos a tener una temperatura de 20 a la mínima Y máxima de 30 Lo que vamos a disponer para la próxima semana De un clima cálido y húmedo en general Una nota muy importante Porque el CEARPI nos alertó sobre las crecidas en la cuenca alta Pero se descartan crecidas que provoquen daños a nuestra producción Hoy tuvimos unas lluvias torrenciales en la cuenca alta del río Piraí Y sus afluentes Tuvimos unas crecidas extraordinarias que prácticamente El espejo de 35 centímetros subió para 4 metros Extraordinario Bermejo está en una situación por ejemplo de 40 centímetros Y ya está en 3 metros Consecuentemente la angostura llegó a 4.53 en el mismo periodo Eso es muy importante Este gráfico de la crecida en 4 horas Porque nos representa la intensidad y los riegos que pueden venir aguas abajo Para eso nuestro equipo de técnicos han estado acompañando Espejo que también ya está con crecidas grandes Elvira, estamos en el Urbó Y hay otro equipo que va a esperar en el puente de la Bélica Pero en las próximas horas las crecidas extraordinarias La principal que sería de la angostura ya está llegando por el puente del Urbó Más o menos eso a las 6 de la tarde Hasta el momento no tenemos ninguna información de alguna situación incómoda Pero podemos informarles también que nuestro sistema de alerta temprana Con antecedencia visualizó esta situación Comenzamos a informar La alerta roja no existe ni la alerta naranja ¿Por qué? Porque hay otras variables que deben ser consideradas Para vos llegar a una alerta naranja tenés que pasar por la amarilla Y para ello tiene que haber lluvias con intensidad crecida, continuas Y con la tendencia de haber alguna rebalse y luego inundaciones No estamos Eso es fruto de la época, estamos en época de lluvia Y no hay ese drama peor, rebalse Está todo controlado Pero mañana ya no estará lloviendo hasta el lunes de la próxima semana Entonces, consecuentemente, la tendencia ahorita es a bajar los niveles La preocupación nuestra al informar de estas crecidas en la cuenca alta Significa que en las cuencas medias y bajas estas aguas llegarán Por eso es que estamos apoyándonos en ustedes, en sus medios de comunicación Para informar de que a partir de Montero en las próximas horas, digamos en la noche Puente de la mitad estará estas aguas, estos volúmenes de agua llegando Y mañana en la madrugada estará llegando a la altura de San Pedro Entonces, toda prevención, todo cuidado Es mínimo para preservar una vida humana Fundacruz estuvo presente en la Expo Zoya Y nos habló sobre sus cuatro variedades ¿Cómo está Ingeniero? Bueno, en este momento estamos dentro de una parcela Por favor, coméntale a todas las personas que nos están viendo ¿Qué es lo que está demostrando Fundacruz? Buenos días a todos los que están viendo las redes En la oportunidad, como Fundacruz, estamos presentando nuestras cuatro variedades que tenemos en el mercado Dos de ellas son precoces, de ciclo menor a 100 días Y dos variedades de ciclo intermedio que más adelante lo vas a ver Eso es lo que vamos a mostrar en este evento de Expo Zoya 2020-2021 En estos momentos estamos apreciando la TMG 7363 Así es, es una de nuestras variedades estrellas que tenemos como Fundacruz Es una variedad muy productiva, muy sana Aparte que tiene un plus, que es la única variedad que actualmente ya bien conocido el medio Que tiene resistencia a la enfermedad roya de la soya Es una variedad que se ha ido seleccionando su zona de productividad Más en la zona este, tiene hartísimos requerimientos Pero eso no quiere decir que en la zona norte también se puede sembrar en la campaña de verano En la campaña de invierno, la verdad que es solo para hacer semillas Por ser una variedad muy corta en ciclo, relativamente la fecha de siembra corta Es el final de julio Y bueno, lo que queríamos comentar de esta variedad es que los agricultores Que si siembran en verano, puedan recabar, pueden producir su propia semilla Y nosotros como Fundacruz le vamos a facilitar el tema de las licencias de explotación Para que hagan su propia semilla Porque el problema número uno es como abastecerse para sembrar en verano Porque si en invierno ella no es tan sembrada en extensiones áreas grandes No va a haber semilla Entonces hoy en esta campaña, los que tienen sus campos sembrados con esta variedad Ya pueden ir ya haciendo su propia semilla Muy bien, hablemos un poco acerca de la resistencia que tiene también esta variedad Bueno, es una resistencia genética de la variedad No es transgénico nada, digo, es una resistencia genética Que cuando aparece la enfermedad, los austorios de la espora de la roya Ella se suicida algunas células en su follaje Automáticamente necrosa como si tuviera fungicida Es una resistencia genética Entonces una de las grandes virtudes que tiene esta variedad Entonces como Fundacruz Hemos puesto al mercado hace dos años Y la verdad es que tenemos suceso con esta variedad Y los agricultores están gozando de los beneficios Gracias ingeniero Nos vemos en la siguiente parcela En este momento le voy a pedir a las cámaras que por favor me acompañen Porque vamos a conversar con el ingeniero Silvio Guaman Él es responsable de desarrollo de línea de Fundacruz Que nos está esperando para hablarnos de la TMG Caravana ¿Cómo está ingeniero? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días A todos los que están conectados ahí en la página de ANAPO y de Santa Cruz Agropecuario Continuando con la presentación Nosotros como Fundacruz aquí Tenemos otra de nuestras variedades comerciales que tenemos en el mercado Que es TMG Caravana Es una variedad precoz de 100 días a cosecha De crecimiento indeterminado Que se adapta muy bien aquí para la zona este Y también para la zona norte en la campaña de verano Entre las principales características que resaltan de esta variedad Como no sé si se puede apreciar Podemos ver aquí la buena carga que tiene La buena ramificación Un buen llenado Y un buen tamaño de grano Y otra de las principales características que resalta es el tema de sanidad Como podemos ver acá Tenemos una maduración uniforme Vemos que está amarillando de forma uniforme Eso que eso es sinónimo de sanidad Si comparamos con otras variedades que hay tal vez por ahí Se ve la diferencia La sanidad también se puede apreciar Es como les decía La sanidad que podemos ver aquí Hay una maduración muy uniforme Es algo que sobresale y resalta en comparación a otras variedades Algo que es muy importante Que le queremos recomendar a cada uno de los productores Para el momento de que lo lleguen a tomar en cuenta esta variedad Es las épocas de siembra Como les decía Es para la siembra de verano Tanto en la zona norte como aquí en la zona este Y en la campaña de invierno En siembras tardías en la zona norte A mediados de julio Hasta finales de julio Muchas gracias ingeniero Acompáñenme por favor nuevamente Estamos haciendo el recorrido por la Expo Soya Virtuales Momento de conversar nuevamente con el ingeniero Mario Porcel Él nos está esperando para hablarnos de la TMG Impacto Ingeniero nuevamente nos encontramos para hablar de esta variedad Así es como les mencionaba en la presentación de al inicio de la entrevista O la presentación para la Expo Soya Nosotros tenemos una nueva variedad Acá como dicen en el nombre TMG Impacto Es nuevo Una variedad que viene de una buena genética Viene de cruzamiento Munasca por potencia Más una línea de Brasil Que da para la profundidad de raíz Una raíz en pivotantes Entonces como podemos observar hacia el fondo Es una variedad de crecimiento determinado De puzcencia ceniza Grano color ilio claro Y de flor lila Es una variedad que tiene muchísima ramificación Desde el inicio podemos observar Y mucha carga La mayoría de las vainas con tres granos Lo cual manifiesta en potencial productivo arriba de tres toneladas Esta variedad como es de ciclo precoz intermedio Estamos hablando de 110 días desde la emergencia cosecha Recomendamos para su siembra en la zona este Como también en la zona norte Y en ambas campañas Podemos sembrar en invierno Como también en verano Y las zonas o las estructuras de suelo Donde mejor se comportan Son los suelos livianos a suelos intermedios Por ser de crecimiento determinado Es para ese ambiente que hemos direccionado esta variedad Un cuidado que tiene que tener el agricultor Al usar esta variedad es en el tema de densidades No debe sobrepasar los 260.000 plantas por hectárea Porque para tener potencial productivo Hay que usar la densidad adecuada Entonces si hablamos a 50 centímetros espacial Estamos hablando de unos 8 a 10 plantas por metro lineal Bien ingeniero Acompáñame por favor Ahora si nos vamos a ir caminando Para la cuarta parcela que tiene la funda cruz Hablaremos de la FCZ Trueno Ingeniero Que nos puede decir acerca de esta variedad Esta variedad es nueva También como dice ahí en el letrero Lo hemos lanzado el año pasado Y es una variedad que queremos Vamos a tener suceso Es uno de los materiales de ciclo intermedio Estamos hablando de 110 a 120 días Dependiendo en que época se siembra Y dependiendo en que campaña Recomendado para siembras invierno-verano Para las siembras de verano Por ejemplo esta zona este Zona norte Va para suelos pesados Tiene bastante tolerancia al tema de fitoptera Que da por exceso de humedad Como también tiene buena tolerancia a macrofumina Porque tiene raíz pivotante Raíz profunda Una variedad que tiene buena ramificación Como podemos dar Carga en el tallo principal Alrededor de 50 a 100 vainas Entonces es una variedad muy productiva Los cuidados que tiene que tener el agricultor Al usar esta variedad Es el tema de la densidad Como es una variedad de porte alto Indeterminado Sus densidades no deben sobrepasar Los 240 mil plantas por hectárea Tanto en siembras tempranos Como tardías en verano En invierno Podemos comenzar a sembrar Desde los primeros días de junio Esa es la ventaja Que tiene esta variedad Para hacer semilla Para hacer grano comercial también Es una variedad que tiene poca influencia Por el fotoperiodo Podemos sembrar en suelos pesados Como también suelos livianos Entonces Como recomendación final Sería que Alguien requeriría semillas De nuestras variedades de funda cruz Tenemos una red grande de socios La mayoría de las semilleras Que existen en Santa Cruz Son dueños de De distribuir En otras variedades Como semillas Pueden solicitar Y también Llamar a funda cruz Nosotros Con gusto Direccionaremos Quien tiene la semilla Para entregarla A cada productor que quiera Muchas gracias Ingeniero Mario Vimos una explicación completa Acerca de las variedades Que tiene funda cruz Para todos ustedes Queremos invitarlo Al segundo acuerdo comercial Como siempre A que nos acompañe A través de las redes sociales Facebook, Youtube, Twitter Y también en Instagram Así que usted Siga acompañando Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario La tecnología de otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigo agricultor En Alicor Lo esperamos Para recibir su soya De la cosecha De verano 2021 En todos nuestros Silos y plantas Garantizando siempre El peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados 11 silos Y 2 plantas Puede entregar su soya En los siguientes puntos Para mayor información Comuníquese con el asesor De campo de su zona En Alicor Lo esperamos En cualquiera De estos puntos De acopio Para recibir su soya Nuestro personal Altamente capacitado Está listo Para atenderlo Las 24 horas del día Por su seguridad Y la de todos Recuerde cumplir Con las medidas De bioseguridad Contra el COVID-19 Haciendo uso Del barbijo En nuestras plantas Y puntos de acopio Juntos Sigamos cuidándonos Alicor Alimentamos Un mañana mejor Alimentamos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todos los viernes a las 11 de la mañana Centro de Remates Menonite ¡Venga y hagamos negocios! Remates 2021 Santa Cruz Agropecuario Estuvimos recorriendo diversas propiedades productivas de nuestro departamento Donde Alicor realizó un concurso de productividad Hicimos una gira de seis clientes De los 28 que tenemos en el concurso de productividad Campaña Verano 2021 Y de verdad muy gratificante mirar la inversión que hicieron estos clientes en producción La importancia que dieron al programa Con el resultado que esperamos Que es transmitir al cliente la importancia de obtener un rinde mejor Aplicando más calidad y tecnología al cultivo El principal objetivo del programa que hemos creado Obviamente es hacer esta sana competencia entre los clientes Y que multipliquen estos conocimientos con los vecinos Con las comunidades De qué hicieron Qué hicieron de mejor en el Chaco Para que también sus vecinos Pasen a copiar su tecnología aplicada Buscando el rendimiento Pero nuestra intención es Llevar a los tres primeros colocados del concurso A Paraguay Visitando ferias de tecnología Y para que podamos traer acá a Bolivia Novedades que allá encontremos El mensaje que dejo a los clientes Alicorp A los agricultores Es que obviamente de nuestra parte Es seguir con esta caminada Junto con el cliente Transmitiendo a él Lo que podamos llegar de tecnología Ofreciendo a él los productos de punta Y la mejor solución para la comercialización Entendemos que con todo eso Estamos alimentando mañana mejor Mi nombre es Luis Yucra Flores Estamos ciertamente con la visita Con los técnicos También con el ingeniero Darley Que nos ha visitado De la empresa Alicor Esta visita ha sido una manera De darnos el incentivo Y así de esa manera El ingeniero Rodolfo Hemos podido contactarnos Para poder inscribirla Para que este lote De siembra de variedad La negrita Hemos visto el año pasado Que ha dado un buen resultado Y es por eso que Registramos en concurso Este lote Tiene 35 hectáreas aproximadamente Y bueno el saldo Me quitó el agua Cuando apenas estaban haciendo Se ahogó Bueno como estamos viendo Su característica De la carga De número de vainas Que cada planta tiene Estamos esperando Más o menos Poco más de 3 toneladas Como empresa Yo creo que Alicor Da un incentivo De esta forma De inscribir Para producir Mejor rendimiento Y también Nos da Ese ánimo Para continuar En el trabajo Y si lograríamos A ganar Entonces con mayor razón Para poder seguir avanzando Como agricultores Que somos Mi nombre es Alexander Pérez García Estamos aquí En la comunidad Del Carmen Esto es en la zona este Esta es una parcela Que hemos inscrito De 50 hectáreas Y lo que hemos hecho Aquí prácticamente Hemos utilizado Fertilización de base Adicional a eso Hemos utilizado Todos los fertilizantes Necesarios Para llegar Hasta el estadio Donde se encuentra Que vienen siendo Un aminoácido Un NPK Potasio Y Un poco de calcioboro Prácticamente Eso ha sido Todo lo que hemos Utilizado hasta el momento Esta variedad Es la Don Mario 6.8 Ciclo indeterminado Precoz 105 días Con todo lo que Venimos haciendo Estamos Esperando sacar Un rendimiento Por lo menos En los 3.5 O un poquito Más de repente Porque la vemos Que está con todas Las condiciones Para hacerlo Bueno la verdad Lo veo que es una cosa Muy buena Para el agricultor Un buen incentivo Para que Podamos Mejorar de repente De alguna manera Nuestra forma de trabajar Y Incentivarnos A seguir haciéndolo Mi nombre es Gustavo Orlando Freudental Choque Y estamos aquí Ahorita en la Zona Brecha Casarabe Núcleo 14 Nueva Vida Esta parcela Lo he inscrito A este concurso Que Que ha lanzado La empresa Licor Lo inscribí Porque Es una de mis Mejores parcelas Esta parcela Es de 47 hectáreas Y la variedad Que tenemos aquí Es la munasca Munasca nacional Manejo Es una siembra Directa Con dos Fungicidas Originales Para hierba Todo lo que Necesita Según a la maleza Que tenemos Yo estimo Un rendimiento Ahorita Como ya lo conozco La parcela Y la variedad Que siembro Cada año acá Yo estimo Unos 3.600 Puede ser Más o menos Cosechando Se sabe Es una iniciativa Muy buena De parte de la Empresa Licor Nos estimula Más A mejorar Nuestra producción Ver Investigar Las enfermedades Aplicar en su momento Todas esas cosas Y tratar de ganarlo El concurso Tercer y último Corte comercial Pero no nos vamos Sin antes Invitarlo A que busque La revista Santa Cruz Agropecuario digital Cargada de toda La información técnica Que usted precisa Para ser más Eficiente En sus campos Santa Cruz Agropecuario La única revista Premiada Como periodismo Agropecuario Por nuestro sector Amigos agropecuario Ustedes que están Frecuentemente viajando Por diferentes carreteras Del país Yo quiero hacerles Una recomendación Óptica Sosa Nos hace este tipo De lente De gafas Foto cromáticos Con bloqueador De aquella luz Que tanto nos molesta Cuando tenemos Una cantidad de horas Elevadas En carretera Y protegemos Realmente nuestra vista Con este tipo De lente O de gafas Que realmente Hacen Un viaje Mucho más placentero Óptica Sosa Para proteger Tu visión En el campo Si es Bayer Es bueno Amigo agricultor En Alicor Lo esperamos Para recibir Su soya De la cosecha De verano 2021 En todos Nuestros silos Y plantas Garantizando Siempre el peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados 11 silos Y dos plantas Puede entregar Su soya En los siguientes puntos Para mayor información Comuníquese con el asesor De campo De su zona En Alicor Lo esperamos En cualquiera De estos puntos De acopio Para recibir Su soya Nuestro personal Nuestro personal Altamente capacitado Está listo Para atenderlo Las 24 horas Del día Por su seguridad Y la de todos Recuerde cumplir Con las medidas De bioseguridad Contra el COVID-19 Haciendo uso Del barbijo En nuestras plantas Y puntos de acopio Juntos Sigamos cuidándonos Alicor Alimentamos Un mañana mejor El material Que usamos En esta campaña De invierno 2020 50 a 40 Me gustó mucho Este híbrido Por el porte De la planta Luego Por la sanidad No tuvimos Problemas De insectos Y en tema De enfermedades También Pudimos observar Que es bastante Sana Bastante tolerante Que el híbrido Está bastante Bien a la zona Santa Cruz Agropecuario Esta información Realmente es muy interesante Anapo Con sus técnicos Desarrollaron Hace tres campañas En realidad Vienen trabajando Sobre las pérdidas De la cosecha Importante información Para tomar en cuenta Anapo Anapo Un concepto Un concepto Que le puedo dar El factor principal De una pérdida De cosecha Y es muy importante Al final Ya cuando estamos cosechando Tener un buen rendimiento Y para obtener Un buen rendimiento Necesitamos que Las máquinas Las cosechadoras Estén bien calibradas El cultivo Estén bien desecados Bueno Hay buenas condiciones Y para eso No solo El factor climático Influye Entonces Prácticamente La maquinaria También es un factor Muy importante Que a veces No se toma en cuenta Y yo quiero mostrarles Un poquito Como Anapo Ya venimos llevando Y evaluando A través de todas Las zonas de Santa Cruz Productoras de soya En las campañas De verano Ya les puedo mostrar Aquí un poquito Un cuadro Que hemos hecho Un resumen De todas las evaluaciones Que se han hecho Prácticamente Los chacos Se pierden Alrededor de 80 kilos Por hectárea En cada chaco De las evaluaciones Que hemos hecho nosotros Eso va sacando Un poquito De los datos Que tenemos Como Anapo De la cantidad De hectárea Que tenemos En Santa Cruz De 1.300.000 hectáreas De soya Que se cultiva Entonces Con un promedio De rendimiento De 2.2 Prácticamente Estamos perdiendo En rendimiento Nomás estamos perdiendo Casi 10.000 toneladas Entonces Y en cantidad De dinero Con un valor De pérdida En soya De desgrane Nomás que estamos Con una cantidad De 26.000 dólares Entonces Un total Se da casi 46 millones De pérdida En todas Las 1.300.000 hectáreas Que estamos cosechando Y solo con esas 80 kilos Por hectárea Que estamos perdiendo Entonces Yo quería mostrarles Un poquito Aquí la evaluación Que nosotros hacemos En Chaco Con los agricultores Entonces Lo único que hacemos Estos cuatro anillos Son De 56 centímetros De diámetro Y para aplicarle Un poquito Bueno Lo que hacemos Nosotros Los cuatro Representan Un metro cuadrado Lo que hacemos Es cuando pasa La cosechadora Ya nos entramos 50, 100 metros Dependiendo Independiendo De la evaluación Entonces Vamos y tiramos Así como Más o menos Esta Como pueden apreciar Así De este modo Entonces Vamos y tiramos Los anillos Y vamos a contar Aquí ya En todas las evaluaciones Que hemos hecho Como anapo Ya tenemos datos Referenciales Con esta técnica Entonces Ya en base A estos datos Esta tablita Ya podemos También ya ver Ya Más o menos Cuánto estamos perdiendo Si contamos 10 granos En los cuatro Si hay 10 granos En los cuatro Sumados En los cuatro aros Entonces estamos Perdiendo 16 kilos Por hectárea El promedio El promedio que tenemos Perdón El promedio que tenemos Prácticamente 80 kilos Por hectárea Que estamos perdiendo Entonces Aquí estamos 80 Mire Como es el valor Referencial Que estamos perdiendo Para explicar Entonces Ustedes colocan Los aros ¿Cuánto tienen De diámetro Los aros? 56 centímetros 56 centímetros Y con esta técnica Los granos Que queden Dentro del aro Exactamente Se cuentan Hay dos métodos Usted lo puede contar Y ya como tenemos Una tabla ya Que especifique Usted se va Y la cantidad De kilos perdidos Con la cantidad De granos Que están dentro De los cuatro aros Entonces Y el otro Ya puede haciéndolo Pesando los granos También Ese es el otro Dato que se puede hacer Ya teniendo Una balanza De precisión Entonces Pero el dato Más rápido Que usted puede obtener En el chaco Productor Entonces Es directamente Teniendo la tablita Y ya sabiendo La cantidad de granos Que tienen los cuatro aros Muy importante Porque luego De todo el trabajo Que se realiza Desde el tratamiento De semillas Llegar a este A este punto Casi final Es muy importante También saber Las técnicas Y saber todo Lo que uno debe seguir Para evitar Las pérdidas En los cultivos Exactamente Bueno Dicen lo que no se ve A veces No se siente Prácticamente Ya esto Viendo Con las evaluaciones Que hemos hecho En todas las zonas Ya con el agricultor En el chaco En la post cosecha Ya sumándolo Y multiplicando Todo el valor Entonces llega a ser Una cantidad grande Ya eso Especificado Con el rendimiento Que ha sacado Y ya Multiplicado Con el precio Que está en la soya Entonces Finalizamos una hora Más de información Agroproductiva Realmente Nosotros Muy contentos Y complacidos Con todo el trabajo Que ha desarrollado Los diferentes Equipos De Santa Cruz Agropecuario En diferentes Lugares del país Desplazándonos Con nuestras cámaras Para traerle Información Del sector Que produce Los alimentos Para el país Gracias por habernos Acompañado Con nosotros Será como siempre El próximo fin de semana A través de Chiga Visión En la ciudad De Santa Cruz De la Sierra Y en los canales De su preferencia En las provincias Productivas De nuestro país Hasta el próximo Fin de semana Fue auspiciado Por Bayer Boliviana Corteva Barperagro AgroForce Alicor Solfor Clínica Dental Solís Recauchutadora Potosí Mainter Easy o Easy Agro Santa Cruz Agropecuario